La bruja que nos acecha Escrito por Eduardo Liñán Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan drásticamente en un solo instante Fue una mañana de rutina, la misma que habíamos tenido mil veces antes Mi mamá con su sonrisa amable y el cabello recogido con un moño desordenado nos llevó a mi hermano Samuel y a mí al colegio Ella era la primera en llegar a la puerta de la escuela, después de dejarnos con un abrazo, una bendición y un cuídense mucho Mi papá con ese eterno look de oficina y su sonrisa tranquila nos había prometido que pasaría a recogernos como siempre después del mediodía Esa mañana papá se despidió con un beso en la frente y un te veo después Antes de seguir con su camino hacia el trabajo No sabíamos que esa era la última vez que escucharíamos esas palabras Mientras mi hermano y yo estábamos en clases una noticia aterradora llegó al colegio Un accidente había ocurrido y nuestros padres ya no estaban con nosotros Habían fallecido según el tío que fue a recogernos de imprevisto antes de que acabaran las clases Las miradas de mis compañeros y de los que estaban en los demás salones me pesaron igual o más que la noticia Algo como eso y a esa edad es complicado de dimensionar Una tormenta de emociones se desató dentro de mí El accidente según nos dijeron fue brutal Un tráiler que se quedó sin frenos había arrojado su vehículo contra un canal de aguas negras La fuerza del impacto fue tan fuerte que sus cuerpos fueron lanzados al agua Donde el caos y la oscuridad los envolvieron al instante Mi mente no podía procesar la magnitud de la tragedia Y el mundo parecía haberse desplomado a nuestro alrededor Al principio nos llevaron a una casa de acogida temporal con unos tíos que nunca visitábamos Pero pronto quedó claro de que era imposible mantenernos ahí No había espacios ni recursos para dos niños traumatizados Así que nos enviaron a vivir con nuestra abuela Una mujer de la tercera edad que vivía sola en un edificio viejo Sus arrugas y su mirada cansada nos recibieron con una mezcla de tristeza y ternura Como si estuviera esperando un momento como este Era la mamá de mi papá y parecía que no le había afectado tanto la pérdida de su hijo como a nosotros El edificio era antiguo y descartado con pasillos largos y llenos de eco Nuestra abuela a pesar de su edad se esforzaba por mantener su pequeño departamento en orden Era una mujer de pocas palabras Pero su amor se sentía en cada rincón de la casa La mujer que trabajaba para ella, doña Luisa, era una presencia constante y cálida Era una mujer de mediana edad, siempre sonriente y con una voz que transmitía calma Ella era la encargada de limpiar y cocinar A veces nos contaba historias de su pueblo Historias que aunque a veces parecían fantásticas ayudaban a escapar de la dura realidad que estábamos viviendo Cada noche cuando el silencio llenaba el pequeño apartamento Doña Luisa se sentaba con Samuel y conmigo para contarnos cuentos de hadas y leyendas de tiempos antiguos Sus historias de duendes traviesos y criaturas mágicas nos ayudaban a olvidar aunque fuera por un momento el dolor de la pérdida A veces mientras escuchábamos sus cuentos Samuel se dormía abrazando a su muñeco Y yo me permitía dejarme llevar por la ilusión de un mundo donde todo era menos doloroso La vida con la abuela y Doña Luisa no era fácil La tristeza nos envolvía de manera persistente y el trauma estaba siempre a la vuelta de la esquina Pero había algo en la forma de que Doña Luisa hablaba En la forma en que nuestra abuela nos miraba Que nos hacía sentir que aunque no podíamos cambiar lo que había pasado Aún había un lugar en este mundo donde podíamos encontrar consuelo A veces en medio de la noche me despertaba y miraba a Samuel dormido en la cama al lado de la mía Pensaba en nuestras vidas que se habían transformado en un abrir y cerrar de ojos Y en cómo teníamos que seguir adelante Incluso cuando el olor parecía insoportable Pero todo iba a cambiar de forma radical Y justo después de una de las historias que nos había contado Doña Luisa Fue una noche fría y silenciosa cuando Doña Luisa nos reunió en la pequeña sala de la abuela Para contarnos una de sus historias Samuel y yo nos acomodamos en el suelo abrazados a nuestras mantas Mientras tanto comenzaba a narrar una leyenda antigua Una que había escuchado cuando era pequeña en su pueblo En tiempos antiguos comenzó con una voz suave y grave En mi pequeño pueblo de la sierra hubo una época en la que el cielo se llenaba de bolas de fuego Pero no eran simplemente meteoritos ni fenómenos naturales Se trataba de brujas Seres de la oscuridad que tomaban la forma de esferas ardientes para aterrorizar a las personas Nosotros fascinados y aterrados al mismo tiempo nos acorrucamos más cerca Tratamos de imaginar aquellas bolas de fuego cruzando el cielo nocturno Estas brujas, continuó, eran muy temidas en el pueblo Se transformaban en bolas de fuego para asolar regiones enteras Robaban niños de sus casas y arrebataban a los bebés de las madres embarazadas Eran despiadadas porque tenían una predicción especial por los pequeños Por su pureza de sangre eran los mal deseados para sus rituales oscuros La sangre de estos mismos era ofrecida al diablo a cambio de poderes y magia oscura La cual les permitiría transformarse en fuego en aves de carroña Samuel se aferró su muñeco con fuerza y yo sentí un escalofrío recorriendo mi espalda Él estaba imaginando poco a poco que todo esto era cierto Las imágenes de brujas volando en llamas y robando niños eran demasiado aterradoras para ignorarlas Pero hubo una vez en la que una de estas brujas fue casada Era una noche oscura como esta precisamente Y el pueblo estaba en alerta por tanto niño robado y mujer embarazada Pues las brujas también tomaban a los bebés de sus vientres Aquella bruja era conocida En la vida del pueblo era una tendera que vendía ultramarinos y le iba muy bien Pero se unió a un séquito de malas mujeres para vender su alma al diablo Le habían identificado una noche que llegó a su tienda con el vestido quemado Esa mujer había sido vista en el cielo lanzando llamas y sembrando el caos Y la pudieron reconocer por el aroma que dejaban el ambiente Era el mismo y la gente que estaba desesperada terminó atando cabos La estuvieron espiando solamente para darse cuenta de que esta mujer era la que se estaba transformando en bola de fuego Fue entonces cuando un valiente padre de la iglesia, el padre Rosario, el cual era conocido por su fe y su coraje Tomó la iniciativa de castigar a esta señora por sus fechorías al saber su identidad ¿Qué fue lo que hizo? Preguntó apenas susurrando, incapaz de contener la curiosidad Con la ayuda de los pobladores, el padre de la iglesia preparó una guía en la plaza del pueblo Todos estaban armados con antorchas y rezando con fervor Rodearon a la bruja en su forma humana y antes de que pudiera transformarse para escapar Fue capturada y llevada al centro de la plaza La bruja furiosa y aterradora gritaba y maldecía mientras la estaban atando La hoguera se encendió y el fuego que antes era su aliado se volvió su tormento Samuel en este momento estaba tan asustado que apenas podía moverse Yo sentí un nudo en el estómago imaginando la cena Los gritos de la bruja se mezclaron con los gritos y los rezos de la gente Y el pueblo vio cómo se iba consumiendo en la hoguera Cuando el fuego finalmente se extinguió se sabía que la amenaza había sido eliminada La paz volvió pero la memoria de esas noches aterradoras quedó grabada en los corazones de todos Desde ahí nadie le estuvo miedo otra vez ¿Y qué pasó con las demás brujas? Pregunté con voz temblorosa Después de aquella noche la gente vivió al alba Pero uno de tantos días llegó al pueblo un viejo leñador que buscaba un hijo campesino que se había ido a trabajar a unas parcelas Al saber la situación de las brujas el hombre nos dio uno de los mayores secretos para vencerlas Y era arrojando semillas o alfileres a los pies de las mujeres sospechosas Estando convertidas en personas Estas se ponían a contar frenéticamente y se descubrían a sí mismas Y ahí es cuando las tenían que aprisionar para acabar con ellas Si no de lo contrario terminarían escapando para irse a otros pueblos Eventualmente las bolas de fuego dejaron de aparecer La gente estaba agradecida con el leñador y sus secretos Pero el miedo no se desvaneció por completo Las historias de las brujas se convirtieron en leyendas que se contaban a las nuevas generaciones Esto para que nunca olvidaran lo que había sucedido La historia de Doña Luisa nos dejó en silencio La idea de las brujas que se transformaban en bolas de fuego para aterrorizar a la gente y robar pequeños era espantosa Samuel y yo nos miramos con los ojos grandes y la mente llena de imágenes inquietantes A pesar del miedo también sentimos un consuelo extraño al saber que en la leyenda la valentía había triunfado sobre el mal Doña Luisa nos dio una sonrisa reconfortante antes de apagar la luz y dejarnos sumidos en nuestros pensamientos Esa noche mientras tratábamos de dormir las historias de las brujas de fuego nos acompañaban Recordándonos que incluso en las leyendas más oscuras siempre hay un rayo de esperanza Pero ocurrió uno de aquellos días en los que Samuel y Joel estábamos jugando en los pasillos del edificio Íbamos corriendo entre las piletas y los rincones riendo mientras el eco de nuestras voces rebotaba en las paredes antiguas Por extraño o que parezca éramos los únicos niños que habitaban el edificio En su mayoría vivían señores de la tercera edad que a veces nos regañaban por las canaleras que hacíamos Recuerdo que al caer las tardes el ambiente se tornaba gris y el ambiente se sentía pesado Pero eso no nos importaba Estábamos acostumbrados a la rutina de nuestra nueva vida y buscábamos distracciones en cualquier sitio Debido sobre todas las carencias y la miseria que ahora formaba parte de nuestro diario Fue entonces cuando la vimos Al principio pareció una anciana común como todas las que vivían ahí Con un vestido gris y una bufanda que cubría su cabeza Pero algo en ella no encajaba Su rostro estaba arrugado y demacrado Sus ojos eran oscuros, profundos y brillaban de una manera inquietante Nos ofreció dulces y panes con una sonrisa que parecía más espeluznante que amable Quieren algo dulce, chamacos Nos preguntó con una voz temblorosa el tendeno su mano llena de golosinas Su sonrisa era ancha pero sus labios parecían el tirase de una manera que no parecían naturales Ante la carencia de dientes olía horrible Algo que no pude identificar y pensaba que así olían los viejos Samuel y yo nos quedamos paralizados mirándola con desconfianza Él se acorrucó detrás de mí y yo sentí un escalofrío Algún mal presentimiento que me hizo retroceder con algo de asco Nada estaba bien con esta mujer Sus ojos parecían seguirnos de una manera extraña Y la forma en que se movía era demasiado lenta Como si estuvieran otro mundo Sus movimientos no eran normales y me incomodaban de cierta manera Decidimos alejarnos rápidamente sin aceptar los dulces La mujer nos miró mientras nos íbamos y su risa estalló como si se burlara del temor que nos infundió Se carcajeaba de maneras extrañas y perturbadoras Fue una risa que parecía tener algo de locura Y esa sensación nos persiguió mientras corríamos de regreso a la casa de la abuela Esa noche no pude dormir Mi mente estaba llena de pensamientos sobre la anciana Así que fui a ver a doña Luisa y le pregunté con una voz temblorosa ¿Quién es esa mujer que vimos hoy? Nos dio dulces pero algo en ella no estaba bien Doña Luisa con una sonrisa cálida pero algo cansada me respondió Oh, no te preocupes por ella Es solamente una pobre mujer sola No es peligrosa Solo está un poco desorientada y enferma de la mente Ya no piensa bien así que acéptale los dulces No tienes nada que temerle A pesar de las palabras tranquilizadoras de doña Luisa Samuel y yo no podíamos sacarnos de la cabeza la idea de que esa anciana era una bruja Las cinturas que nos contaba doña Luisa se mezclaban con la imagen de la mujer de los dulces Y nuestra imaginación lo único que hizo fue empezar a correr desenfrenada De esta manera decidimos hacer algo Un día cuando doña Luisa estaba ocupada con sus tareas Samuel y yo buscamos alfileres en el tejido de la abuela Los escondimos cuidadosamente en nuestros bolsillos Y nos dirigimos a la puerta de aquella anciana Habíamos decidido que si ella era una bruja los alfileres la harían desaparecer O al menos demostrarían su verdadera naturaleza Por lo menos eso era lo que estábamos pensando en nuestra mente infantil Nos acercamos con cautela cuando la anciana apareció en la puerta Nos ofreció dulces una vez más pero esta vez teníamos un propósito Con un temblor en nuestras manos arrojamos los alfileres hacia ella Esperando alguna señal de que nuestros temores fueran ciertos La anciana se echó a reír Su risa era la misma de antes y parecía todavía mal demencial Los alfileres cayeron al suelo sin causar efecto alguno Ella nos miró con una curiosidad inofensiva Y nos lanzó mal dulces con una sonrisa tonta Como siguiendo nuestro juego y no pasó nada más No pudimos hacer otra cosa que escapar Corrimos de vuelta a la casa de la abuela Y el miedo a la confusión llenaba nuestras mentes La anciana parecía tan inofensiva en ese momento Su demencia senil y su comportamiento extraño nos dejaban desorientados Cuando llegamos a la casa nos refugiamos en la seguridad de las cuatro paredes familiares Sin hablar de lo ocurrido Nos acorrucamos en nuestras camas tratando de olvidar la imagen de la anciana Así como la sensación de terror que habíamos sentido No recuerdo haber dormido esa noche Un presentimiento terrible me mantenía despierta e inquieta De pronto un ruido sordo me sacó de la cama Corré a la habitación de Samuel y él siempre dormía solo en el cuarto de la costura Ahí donde la abuela le había acomodado un catre Pero éste permanecía vacío y el pánico me invadió al imaginar que se habían robado a mi hermano Busqué por toda la casa llamándolo a gritos Busqué a la abuela pero ella tampoco se encontraba Corrí hacia la puerta decidida a buscar ayuda con la señora Luisa Ya que siempre estaba dispuesta a ayudarnos Pero cuando llegué a la puerta tampoco estaba En su lugar encontré a la vieja de los dulces tambulando en el pasillo Me ofreció unos dulces y me dijo que mi hermano estaba con Luisa Que ella era la bruja Al principio no le creí pero algo en su mirada me puso los pelos de punta Recordé las historias que nos contaba y dudé por un momento Pero luego recordé a Samuel y corría a unos departamentos abandonados donde siempre jugábamos No sé por qué tuve ese presentimiento nefalto de poder encontrar respuestas en ese lugar Y vaya que lo hice Al llegar noté una tenue luz que se colaba por una ventana Al asomarme vi una escena que meló la sangre Luisa saltaba sobre Samuel haciendo gestos extraños Mi hermano estaba en el piso completamente dormido Y Luisa hacía unas heridas en el ombligo para después chuparle esa sangre que estaba saliendo Fue horrible y repugnante al mismo tiempo En ese instante recordé los dulces que me había dado la vieja vecina Entré con esfuerzo y por la ventana abierta al encarar a Luisa tiré los dulces al piso Y para mi sorpresa se convirtieron en pequeños sapos Luisa se quedó petrificada mirando los sapos con horror Era verdad, era una bruja Aquellos animales empezaron a rodar y eso parecía tener a Luisa petrificada y sin poder moverse Solo me miraba con incredulidad y coraje porque no podía mover músculo alguno Entré corriendo la casa y rescaté a Samuel Estaba aterrorizado y adormilado pero sano y salvo Juntos salimos corriendo de ahí y decidimos encontrar a mi abuela La encontramos vagando por el patio con la mirada perdida Nos dimos cuenta de que Luisa la había estado envenenando lentamente Al comprender que estábamos solos en la merced de esta bruja Oímos del edificio sin mirar atrás Las calles iluminadas por la tenue luz de la luna se convirtieron en nuestro refugio No sabíamos a dónde ir Pero sabíamos que teníamos que estar juntos Fue al amanecer cuando nos encontraron los servicios infantiles Nos pusieron a resguardo y eventualmente fuimos mandados a una casa hogar donde estamos ahora Las autoridades determinaron que la abuela padecía de sus facultades mentales Y desafortunadamente no podía seguir cuidándonos De Luisa ya no supimos nada y nuestra vida quedó marcada por esa bruja Porque la bruja realmente era Luisa Nos tomó tiempo recuperarnos pero aún seguimos durmiendo con maíz y alfileres Y a la más mínima sospecha de mirar a una bruja arrojamos estas cosas sin dudarlo No sé qué nos depara el destino Pero mientras mi hermano y yo estemos juntos nada nos va a separar Las brujas del cerro del viento Escrito por Eduardo Liñán Siempre supe que nuestro pueblo en la sierra era muy especial Anidado en las entrañas de las montañas donde se levantaban muchos pueblos hígidos perdidos A los cuales tenías que llegar de diversas maneras El lugar era un remanso de tradiciones ancestrales y creencias arraigadas Los abuelos nos contaban historiales de seres misteriosos que habitaban los bosques circundantes De luces errantes que anunciaban cambios y de lugares sagrados donde la energía de la tierra era más intensa El corazón de estas leyendas era el cerro del viento Un pico majestuoso que dominaba el horizonte Se decía que en su cima se abrió una puerta hacia otros mundos Un portal que conectaba lo terrenal con lo espiritual Muchos venían de lejos para seguir su energía y para meditar y conectar con lo divino Curanderos y chamanes de todas partes encontraban en nuestro pueblo un refugio Y un lugar para compartir todos sus conocimientos Yo crecí escuchando estas historias pero nunca las tomé muy en serio Hasta que comencé a trabajar en la tienda de mi abuela Nuestra casa saltaba a los pies del cerro del viento Y desde mi ventana podía ver como la gente subía y bajaba cargada de esperanza y curiosidad Algunos buscaban sanación y otros simplemente querían experimentar algo diferente Con el tiempo el turismo místico se convirtió en la principal fuente de ingresos de nuestro pueblo Pero con él llegaron también personas con intenciones menos puras Empezó a notar la presencia de extraños rituales De símbolos oscuros que antes no había visto La energía del cerro del viento que siempre había sido una fuerza benéfica parecía estar cambiando Los pobladores comenzaron a ver extrañas apariciones en las inmediaciones del cerro Y eran bolas de fuego que iban de un lugar para otro atravesando los cerros a gran velocidad Para luego postrarse en los árboles Lo más raro es que estos no se quemaban a pesar de ser envueltos en una gran llamarada Parecía que estos lugares le daban la fuerza a aquellas apariciones malvadas Las cuales parecieron aumentar en tamaño y número Las personas empezaron a temer por sus vidas y lo peor llegaría después Empezaron a desaparecer pequeños Todos en circunstancias extrañas Algunos amanecían sin vida con el cuerpo lleno de moretones y heridas Lo más raro es que los padres podían estar al lado Pero simplemente morían lentamente sin que nadie se diera cuenta Los mismos alejaban que caían en un sueño muy profundo y que no se percataban de los gritos de los pequeños Aún así todos sabían que se trataba de brujas Estas se alimentaban de la sangre de los infantes Eso había traído al cerro del viento Una infestación de brujas Cada que caía la noche sobre el pueblo con una pesada manta Un terror se arraigaban los corazones de cada habitante Y comenzaban a latir con rezos y pedimientos a Dios que nos protegieran de las brujas Las cuales empezaron a verse como misteriosas bolas de fuego Antes eran meras luces errantes Pero ahora se habían transformado en cosas todavía más siniestras Destellaban con una intensidad que desperforaba la oscuridad Dejando traldecer un rastro de ceniza y un olor a azufre que impregnaba el aire Siempre en un fuego púrpura o naranja que iluminaba los cielos estrellados Y era peor cuando había noches de tormenta porque estas cosas se multiplicaban Los niños de las comunidades antes llenos de vida y alegría ahora se escondían temerosos en sus casas Sus sueños eran atormentados con visiones de sombras que se deslizaban por debajo de las puertas O entre las láminas de los techos Los adultos por su parte pasaban las noches en vela vigilando las ventanas Escuchando el crujido de la madera Rezando lo que podían y en general se la pasaban vigilando a los niños Aún así muchos de elto desaparecían sin que nadie se percatara de nada Fue en uno de esos eventos en los que mi familia se vio envuelta y nunca nos imaginamos que esto no fuera a ocurrir Pero una noche perdimos a nuestro hermano El más pequeño de todos Vaya que sufrimos mucho después de su pérdida Recuerdo aquella noche como si fuera ayer Teníamos que llevar a mi hermanito de apenas meses de nacido a bautizar al pueblo vecino Decían que el agua bendita lo protegía de las brujas Mismas que rondaban los montes cercanos Para ahorrar tiempo tomamos un atajo por los cerros El sol comenzaba a ocultarse cuando nos adentramos en ese laberinto de rocas y maleza inexpugnable El cual terminó perdiéndonos Mi padre no podía hallar el rastro y decidió que era mejor volver El camino era cada vez más estrecho y oscuro Los árboles con sus ramas retorcidas parecían extender brazos amenazantes De repente un grasnido estridente no salió la sangre Alzamos la vista y vimos un enjambre de aves negras que volaban sobre nosotros Eran cuervos pero no unos ordinarios Eran de gran tamaño Nunca antes se había mirado el tamaño de estas aves Sus ojos brillaban con una luz siniestra y sus alas se batean con una fuerza descomunal Incluso movían las hojas y el palto alrededor de nosotros Lo que sucedió después fue una pesadilla De entre la multitud de aves emergió una criatura monstruosa La más grande y horrenda de todas Tenía el cuerpo de un sopilote pero su cabeza era la de una persona deforme Con rasgos horripilantes y una expresión de maldad absoluta Con un chillido ensordecedor se abalanzó sobre nosotros Mi padre intentó protegerlos pero era inútil La criatura era demasiado rápida y fuerte En una brisa de ojos se llevó a mi hermanito entre sus garras En tanto los demás tratábamos de luchar y evitar que se lo llevara Pero tenía una fuerza descomunal No pudimos hacer nada y todos vimos cómo se llevaba con nuestro hermano entre las garras El pequeño luchaba por soltarse y sus gritos de dolor y angustia sonaban como un eco de muerte De inmediato hicimos todo lo posible por alcanzarlo Lo perseguimos desesperado pero era como si el monstruo se burlara de nosotros Pues cada vez que parecía que íbamos a alcanzarlo Esta maldita ave se elevaba al vuelo Corrimos y corrimos Trepamos por las rocas y nos adentramos en el monte Pero era inútil La criatura volaba cada vez más alto llevándose mis hermanos al cielo Al final lo vimos desaparecer entre las estrellas Su llanto cada vez era más débil Hasta que finalmente se perdió en el silencio de la noche Nunca volvimos a ver a mi hermanito Los que supieron de esta desgracia afirmaban que las brujas se lo llevaron a su guarida para alimentarse de su alma Desde entonces mi familia y yo vivimos atormentados por la culpa y el dolor Porque no pudimos protegerlo Mi mamá siempre estuvo mal a partir de ese día Nos culpaba a todos y nos malhacía porque el destino nos había arrebatado su pequeño ángel A ese que tanto amaba Regresamos al pueblo con el corazón encogido La noticia de nuestra pérdida corrió como pólvora alimentando todavía más el pánico Los curanderos se reunieron en la plaza principal Y sus rostros surcados por profundas arrugas de preocupación afirmaban Que las fuerzas oscuras que acechaban nuestro pueblo Era mucho más poderosa de lo que jamás se habían imaginado No se trata únicamente de brujas Dijo el curandero más anciano con su voz grave y profunda Hay algo más antiguo Algo que ha dormido bajo la tierra por siglos Parece que algo ha sido despertado Esa noche mientras observaba el cielo vi algo que me dejó sin aliento Una estrella fugaz cruzó el firmamento pero no era una estrella cualquiera Detrás de ella se extendía una estela de fuego que se transformaba en una figura oscura Era como si una sombra colosal se estuviera proyectando sobre nuestro mundo Al día siguiente los ejidatarios decidieron explorar una antigua cueva Que se decía que era la entrada al inframundo Según las leyendas prehispánicas En su interior se encontraba un artefacto capaz de repeler cualquier mal Una reliquia que le había pertenecido a un chamán que supuestamente bajó el inframundo Había luchado contra demonios para robarles esa cosa De esta manera protegió a su pueblo de todos los males De ahí provenía el poder y la mística de la región y el cerro del viento Era tal la desesperación y el miedo que los hombres del pueblo decidieron investigar para ver si era cierta esta leyenda Al llegar a la punta del cerro donde supuestamente estaba la reliquia La cueva era oscura y húmeda Pero las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que parecían moverse a medida que avanzaban Decenas de ojos parecían mirarnos Pero ahí no había nada Solamente piedras y más oscuridad Al fondo en una cámara oculta encontramos una especie de sarcófago de piedra negra Todos sentimos emoción de mirar aquello Era quizá la respuesta a tantos temores que sufríamos Al abrirlo un resplandor cegador nos envolvió y una voz antigua hizo eco en la caverna No había nada dentro Solamente huesos y tierra Han despertado lo que no debían Dijo la voz Ahora deben enfrentar las consecuencias En ese momento las paredes de la cueva comenzaron a temblar y las bolas de fuego penetraron en la cámara Además de las aves negras surgieron del fondo llenando el espacio con horrores inimaginables Sabíamos que habíamos cometido un grave error al abrir el sarcófago Habíamos liberado una fuerza que amenazaba con destruir todo lo que conocíamos Tuvimos que escapar y dejar atrás todo ese infierno y a partir de ese momento las cosas fueron peores Las plagas, las desgracias y la mala suerte azotó la región Mis padres para salvar a sus hijos y su propia cordura tuvieron que irse de su comunidad Alejándose lo más que pudieron del Cerro del Viento Así pasaron los años y los polos que conocía y las historias se fueron diluyendo con el tiempo Cuando llegué a viejo nadie recordaba tales eventos Se habían perdido en la memoria de las personas que trabajaban en el campo y los montes Ya nadie se acordaba de esos eventos que sufrimos en el pasado Así regresó a la tierra de mis padres, la que me vio crecer Pues quería trabajar en la parcela que había abandonado mi papá y aún nos pertenecía Limpié el terreno donde aún miraba la casita donde había nacido y crecido No pude evitar el recuerdo que me amargaba y me pusiera tenso Al recordar como esa ave negra selló a mi hermano y maldije en voz alta Reté al mal encarándolo y diciéndole que no le tenía miedo Ya no era un niño, era un adulto con muchas amarguras Y deseaba poder hacerle frente a los miedos que todavía me despertaban de vez en cuando a las noches Así comencé en ese lugar de nuevo y levanté el legado de mi padre y puse una tienda de abarrotes Era un buen punto para vender y tenían buenos clientes Las historias que llegué a escuchar por parte de los jóvenes vaqueros y los ancianos contaban que aún ocurrían sucesos extraños Y que todos bajan del cerro del viento Aún se podían ver luces y bolas de fuego Ya las conocía y estaba preparado para hacerles frente Aunque nunca pasó nada con el paso de los meses Hasta que finalmente todo cambió una noche Recuerdo bien que ya estaba casi a punto de cerrar Y mientras vigilaba la tienda escuché unos extraños murmullos provenientes de la parte trasera Ahí se alzaba un monte interminable Me asomé por la ventana y vi a lo lejos a un grupo de mujeres vestidas de negro Llevaban un reboso y realizaban un tipo de reunión alrededor de un árbol Sus voces eran guturales y sus movimientos eran extraños y amenazantes Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y una sensación de miedo que nunca antes había experimentado Entonces lo supe casi de inmediato Esas malditas se habían vuelto o quizás nunca se habían ido Decidí explorar el viejo rastro en la colina donde miraba esas presencias No estaba lejos y se podía decir con claridad Que era un lugar que solía ser conocido como el pilar de la sanación Las leyendas decían que chamanes y curanderos se reúnen ahí para realizar sus rituales Pero lo que descubrí esa noche no se parecía nada a lo que había imaginado Me adentré en el camino del monte con la intención de entender el misterio que me volvía a ese lugar Dispuelto a encarar esas malditas o lo que fuera Y a medida que me acercaba al área de encuentro vi algo que me dejó paralizado Efectivamente era un grupo de mujeres vestidas completamente de negro La escena era aterradora No eran las chamanes que uno esperaría ver sino un grupo de ancianas Todas con rostros arrugados y miradas llenas de odio La bruma que me volvía al lugar parecía darles un aire todavía más siniestro Ni valor y determinación me impulsaron a avanzar hacia ellas Para levantar la vista hacia el cielo vi algo que meló la sangre Un sopilote enorme estaba posado en una de las ramas cercanas Era la misma ave que había llevado a mi hermano pequeño desaparecido años atrás Sus ojos amarillos me miraban fijamente Como si superan exactamente lo que estaba pensando Y como si recordara el terror que me había provocado cuando miré llevándose a mi hermano Antes de que pudiera hacer algo el sopilote emprendió un vuelo pesado y lento En ese momento las mujeres se disolvieron en una bruma espesa Que rápidamente se terminó adueñando del lugar Y esos cuervos malditos aparecieron de la nada llenando el cielo y oscureciendo mi visión Me rodearon grasnando de manera aterradora y sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla Cuando la bruma y los cuervos finalmente se dispersaron quedé completamente aturdido El miedo me había paralizado Terminé regresando a mi casa temblando y tratando de procesar lo que había visto Me encerré durante días sin poder superar el terror que me invadía Mi mente estaba tan perturbada que me resultó imposible continuar viviendo en ese lugar Finalmente me había obligado a abandonar el pueblo y regresar a la ciudad de donde nunca debía haber salido No podía soportar la idea de quedarme en el lugar donde había tenido su encuentro Y donde los malos recuerdos me atormentaban cada noche El miedo nunca me abandonó completamente Y cada vez que cerro los ojos aún puedo ver las miradas de esas mujeres Así como el brillo cruel en los ojos del sopilote que selló mi hermano siendo un pequeño Brujería de separación y muerte Historia escrita por Eduardo Liñán Esta historia le ocurre a mi pequeño hermano Miguel En este tiempo vivíamos en un pequeño pueblo del estado de México Anidado entre colinas y sembradíos En estos lugares floreció una historia de amor tan intensa como los rayos del sol en verano Mi hermano Miguel y Amalia eran la pareja perfecta La envidia de todos pues se habían conocido desde niños Y sus relaciones florecieron con el tiempo Ella era una mujer radiante con una belleza que cautivaba hasta el más indiferente Mi hermano por su parte era un hombre honrado y trabajador Siempre fue responsable por la educación que nos dieron nuestros padres Habían esperado años para estar juntos mientras él completaba sus estudios en la gran ciudad Durante su ausencia muchos pretendientes rondaron a Amelia Pero su amor por mi hermano era inquebrantable Tiempo después de que él volvió al pueblo para comenzar a trabajar en el campo La relación se hizo más cercana entre ambos Cada domingo se veían juntos en la iglesia como un príncipe y una princesa Sin embargo como suele ocurrir la felicidad de uno suele hacer la envidia de otro En nuestro caso la fuente de esta envidia era Juliana Una mujer que había estado enamorada de mi hermano desde la infancia Estaba obsesionada por conquistarlo Y recorrió a prácticas oscuras Hechizos y conjuros Todo con el fin de apartar su rival del camino Recuerdo las extrañas hierbas que veía secar en su ventana Los murmuchos que llegaban de su casa a las noches de luna llena Las brujas del pueblo decían que sus hechizos eran inútiles Que el amor de Miguel y Amelia eran demasiado fuerte para ser quebrado Pero Juliana no se rendía Seguía intentando cada vez más con desesperación Tejiendo una red de maldiciones en torno a nuestra familia A pesar de todo continuaron con su vida felices y enamorados Yo como su hermana los observaba con una mezcla de admiración y preocupación Temía que los hechizos de esa maldita mujer tuvieran algún efecto Que de alguna manera lograran separarlos Pero el destino al parecer tenía otros planes para ellos Consumida por la envidia y el deseo Se adentró cada vez más en el mundo de la brujería Renunció a todo lo que tenía Su familia, sus amigos, su reputación Todo con tal de conseguir a su amor obsesivo Ofrezó a las brujas más poderosas todo lo que tenía Sus posesiones más preciadas, sus secretos más oscuros Incluso parte de su cuerpo A cambio exigían un único deseo Separar para siempre a la pareja perfecta Las brujas intrigadas por su desesperación aceptaron su trato Realizaron rituales bajo la luz de la luna llena Invocando espíritus oscuros y fuerzas malignas Crearon pociones venenosas, hechizos de amor y maldiciones Todo con el objetivo de destruir la felicidad de los novios Sin embargo, por más que intentaban sus esfuerzos, eran en vano Cada vez que un nuevo chizo a la lanzada Una fuerza invisible lo desviaba Protegiendo a mi hermano de cualquier daño que le hicieran Las brujas desconcertadas comenzaron a murmurar Que él estaba protegido por algún tipo de fuerza superior Quizás un amor tan puro que ni siquiera la magia más oscura podía corromper Y era cierto Él siempre cargaba con un escapulario poderoso que era herencia de la abuela Y quizás por eso es que los males nunca lo alcanzaban Sumida a las tinieblas de la desesperación Juliana divisó un rayo de esperanza en la figura de una enigmática curandera Había llegado al pueblo y fue en un día de feria cuando llegaban muchas personas La gente la conocía perfectamente y su fama precedía a su llegada Pues se decía que dominaba artes oscuras capaces de sanar y destruir de igual manera Con un corazón a punto de reventar La mujer la buscó en sus recuecos más oscuros del pueblo Encontrándola en una choza oculta entre los árboles Donde había colocado un consultorio improvisado para ayudar a la gente Lo hizo a las afueras del pueblo pues por algunos no eran bien visto que esta señora con esos poderes Contaminaran la vida de todos La supuesta curandera era una mujer anciana con unos ojos que brillaban como carbones encendidos Estuvo escuchando atentamente la súplica de esta mujer Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos aceptó el trato Pero únicamente con una condición Amelia sería el objeto principal La belleza es un don frágil y la belleza puede ser destruida Afirmó la señora que en ese momento se reveló como una bruja poderosa Y así bajo la pálida luz de la luna llena en lo alto de en una colina maldita Se tejió un conjuro siniestro El viento soplaba entre los árboles desnudos Mientras la bruja y Juliana invocaban a fuerzas oscuras Un caldero humeante despedía vapores tóxicos Y las sombras que surgen de las quemas de palos y hierba Alcanzaban al ritmo de un cántico ancestral Así pasaron siete noches de rituales macabros Que culminaron con un resultado aterrador Amelia cayó presa de una fibra que consumía su vitalidad Acercándola cada vez más a la muerte Recuerdo que al principio los síntomas de mi cuñada fueron sutiles Un ligero escalofrío Una sensación de malestar general que atribuyó al estrés de los preparativos de la boda Sin embargo con el paso de los días la enfermedad se agravó Fiebres altas que la consumían Sudores fríos que la empapaban en la noche Y visiones perturbadoras que la atormentaban en sueños En el pueblo la gente comenzó a murmurar Los más supersticiosos aseguraban que se trataba de un mal de ojo Otros decían que era un antiguo hechizo Pero todos sin excepción apuntaban con el dedo a Juliana Su ausencia prolongada sumada a la repentina aparición y desaparición La convirtieron en la principal sospechosa Los vecinos recordaban sus miradas envenenadas a Samelia Y su obsesión enfermiza por mi hermano A pesar de que esa tipa mantenía su perfil bajo y negaba cualquier implicación La sombra de la duda caía sobre ella Incluso mi mamá un día la confrontó cuando la miró en un mercado comprando hierbas Se hicieron de palabras y la cosa no terminó bien Lo que nadie sabía es que Juliana durante todo este tiempo Había estado viviendo con la bruja en un lugar apartado del pueblo Desde ahí observaba como su plan se iba desarrollando Día tras día veía como Amelia se iba debilitando Como su belleza se desvanecía Y como su mente se iba nublando La bruja por su parte se deleitaba con el sufrimiento que provocaba Le mostraba a Juliana visión el de como la enfermedad estaba consumiendo su rival Como su amor por Miguel se iba desvaneciendo Estas imágenes junto con la soledad y el aislamiento Comenzaron a afectar la mente de esta mujer De una forma que jamás pensó por jugar con fuerzas que no comprendía Su obsesión se había convertido en una locura Antes solo sentía envidia y ahora sentía un placer morboso al ver el sufrimiento de su rival La línea entre víctima y victimario se había difuminado Lo que se sabía es que la exposición constante a la magia oscura Las visiones perturbadoras comenzaron a minar su cordura Los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaron Y también comenzó a escucharse voces en su cabeza A ver sombras que se movían en las inmediaciones del bosque Donde vivía de forma miserable con la señora O él también había colocado una choza de paja y palos para resguardarse Pero poco a poco, día con día Se notaba que iba quedando en la total indigencia La bruja aprovechando su estado mental vulnerable la manipuló todavía más La hizo creer que Amelia era la causa de todo su sufrimiento Que solo al eliminar a su rival podría encontrar la paz Con el tiempo supimos que en realidad esa supuesta curandera Era una poderosa bruja Una maldita que se había aprovechado de las circunstancias Y había escogido a Juliana para que fuera su marioneta Todo esto debido a sus deseos malsanos y obsesivos Pero hasta ese momento no se sabían los motivos Desde el momento en que la joven había llegado a ella Buscando una solución desesperada a sus problemas Esta señora había visto una oportunidad de oro Juliana era débil, manipulable y profundamente resentida Por ser siempre la sombra de Amelia Esas emociones tienen una energía muy fuerte Que aprovechó la bruja como los ingredientes perfectos Para un recipiente de oscuridad Al principio la bruja fue suave Le ofreció a Juliana visión ante un futuro idílico Donde ella sería la reina amada y admirada por todos Pero poco a poco fue introduciendo elementos más oscuros en sus visiones Le mostraba como Amelia se iba debilitando Como su belleza se desvanecía Y como su amor por Miguel se iba extinguiendo Y con cada visión la envidia y el odio crecían Además del sentido de urgencia por tener a mi hermano rendido a sus pies La bruja sabía que la mente de Juliana era un terreno fértil para las semillas de la oscuridad La joven atormentada por sus propios demonios y por la obsesión estaba dispuesta a creer cualquier cosa Así que la convenció de que mi cuñada era la causa de todo el sufrimiento Que solo al eliminar a su rival podría encontrar la paz Fue así como urdieron un plan Para asegurar su lealtad la bruja la sometió a un ritual oscuro En una noche la sacó de su cutrichil en medio de la nada Y en un lugar remoto del bosque la bruja le obligó a beber algo para que la conectara con su propia esencia A partir de ese momento Juliana ya no sería más que una extensión de su voluntad La bruja le mostró cómo controlar sus emociones Cómo ocultar sus verdaderas intenciones Le enseñó a manipular a los demás y a sembrar la discordia y la desconfianza Terminó convirtiéndose en una experta en el arte de la mentira Capaz de convencer a cualquiera de lo que fuera Con el paso del tiempo se fue adentrando cada vez más en las profundidades de la oscuridad Realizó actos cada vez más atroces Siempre bajo la guía de esta bruja Robó objetos de valor de las casas del pueblo Sembró rumores maliciosos y causó pequeños sabotajes Con cada acto su vínculo con la bruja se iba fortaleciendo Y su humanidad poco a poco iba desapareciendo La bruja satisfecha con sus progresos de aprendiz le asignó tareas cada vez más complicadas Le ordenó a espiar a Miguel y descubrió sus debilidades y sus miedos Juliana con una sonrisa macabra cumplía todas las órdenes Al final se convirtió en una sombra de sí misma Sus ojos habían perdido su brillo y su rostro estaba pálido y demacrado Su corazón otrora lleno de amor y esperanza ahora estaba lleno de odio y rencor Aquella bruja había logrado su objetivo Había creado una criatura oscura retorcida Una herramienta perfecta para llevar a cabo sus planes Y así Juliana, la joven que alguna vez había amado a mi hermano de forma enfermiza Se convirtió en una de sus mayores enemigas Cuando la noticia de la muerte de Amelia llegó a oídos de Juliana Una extraña sensación de vacío la invadió Había logrado su objetivo Había eliminado a su rival Pero la alegría que esperaba sentir no le llegó Al lugar de eso se encontró sumida en una profunda tristeza y confusión Claro que al principio se regocijó de su victoria Miguel era suyo por fin Podrían casarse y vivir felices para siempre O por lo menos eso pensaba en su retorcida imaginación Todo esto alimentada por las voces y las visiones que la bruja había impuesto en ella Sin embargo la alegría duró poco El odio que Miguel sentía hacia ella era algo que nos mortificó a toda la familia Y con una mirada acusadora cada palabra iba llena de resentimiento Mi hermano después de la muerte de su novia se sintió muy desolado Odiando a quien pensábamos había sido la artífice de todas las desgracias que afectaron a ambas familias Con el tiempo Juliana comenzó a cuestionar todo lo que había hecho Cierto día llegó a la casa para hablar conmigo y contarme las cosas que había realizado Antes éramos amigas y hasta la apoyé para que hablara con mi hermano Pero mientras desarrollaba su historia me llené de repulsión y asombro por todos sus alcances Le preguntaba si había sido realmente feliz al ver sufrir a Amelia O si había valido la pena perder su propia alma por un amor que ahora se sentía tan vacío Ella decía que las palabras de la bruja giraban en su mente Pero ahora las escuchaba con nuevos oídos Se daba cuenta que había sido manipulada Utilizada como una herramienta para los oscuros propósitos de esta señora La cual llegó de pronto y se aprovechó de la situación para sus oscuros fines Al comprender la verdadera naturaleza de la bruja se dio cuenta de que había sido solamente un peón en su juego Había sembrado el odio y la destrucción Y había sacrificado a un inocente para satisfacer sus propios deseos Sin realmente tener lo que tanto buscaba Quedarse con mi hermano y ahora estaba pagando las consecuencias Ella comprendió que la bruja no se detendría hasta haber destruido todo lo que amaba Si no la detenía Miguel sería su próxima víctima Con un corazón pesado pero decidido se preparó para la confrontación Quise acompañarla para proteger a mi hermano y sabíamos que la bruja era poderosa Que había vivido bastante tiempo y acumulado un conocimiento oscuro e inimaginable Pero ella también sabía que tenía una fuerza interior que desconocía Una fuerza alimentada por el amor y la desesperación Se dirigió a la guarida de la bruja a un lugar oscuro y lleno de energías malignas Esa maldita la estaba esperando con una sonrisa burlón en los labios Así que has vuelto pequeña muñeca Dijo con su voz sibilante Pensé que te habías rendido Ella no respondió Se acercó a la bruja con determinación y la enfrentó Se acabó Dijo con una voz firme No voy a permitir que sigas haciendo daño a nadie más La bruja rió a carcajadas Era demasiado débil para enfrentarme Incluso con tu odio no eres rival para mí Pero Juliana no se dejó intimidar Con un movimiento rápido sacó un frasco de un bolsillo oculto en su ropa Era una poción que la bruja le había dado en una ocasión Un líquido que podía anular poderes Se le arrojó a la bruja quien gritó de dolor al sentir como su magia se iba desvaneciendo Era como si esa cosa que le había arrojado y la habías aplicado apenas un poco la estuviera haciendo arder Juliana y ella se fueron a golpes Pensaba en Miguel y en la vida que podría haber tenido juntos Y esa fuerza era la que le impulsaba a seguir adelante Finalmente logró derribar a la bruja La anciana yacía en el suelo débil y derrotada Pero antes de morir lanzó una última maldición Con un frasco de líquidos flamables que tenía en la mesa lo regó y prendió fuego a la casa Juliana quedó atrapada en las llamas pero aún no le importó Me dijo que debía irme y cuidar a mi hermano Miguel Ella sabía perfectamente sus culpas Y sabía que si escapaba la bruja encontraría otra manera de vengarse Así que decidió enfrentar a su destino con valentía Y terminó ahí junto a la maldita mujer para que no escapara Y así Juliana y la bruja aparecieron juntas en un mar de fuego La maldición había sido rota y mi hermano estaba a salvo Toda esta historia nos dejó con muchas dudas y preguntas Al final se perdieron tres vidas por la envida y el odio Nunca nos pudimos recuperar de ese evento Y mi hermano cayó en una depresión muy grande de la cual nunca se recuperó Estos eventos ocurrieron años atrás Y a pesar de las muertes mi familia se deshizo Al igual que de la de Amelia Y al final nadie ganó por obra de la brujería Al final de la Star Al final de la película Al final de la película Gracias.